El Dios que en Cristo nos invita a ser sus discípulos y a dejarlo todo por el reino esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Barcos Jesús, llamando a la multitud y junto con sus discípulos, les dijo El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierdes su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con todos sus ángeles. Y les decía Les aseguro que de algunos de los que están aquí presentes, no morirán antes de ver el reino de Dios llegando con poder. ¿Qué paradoja plantea Cristo en una sociedad que tiende a cuidarse, asegurarse, a no arriesgarlo, a jugar siempre al ganador y con el mayor rédito posible? ¿De qué le puede servir al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Ganar en fama, en dinero, en las cosas que la mundanidad hoy día resalta, si pierde el sentido más profundo de su existencia? Son preguntas vitales y de la respuesta dependerá el éxito o el fracaso de apostar la vida en banalidades o de apostarla y perderla, dirán algunos, pero ganarla para la eternidad. A este Dios, que nos habla de cosas tan importantes, que nos invita a seguirlo, arriesgando inclusive el precio de la cruz, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.